¿Cómo se ha manejado el legado que usted ha dejado de entendimiento y de convivencia en Colombia en los últimos tiempos? El legado es un legado que hay que alimentar todos los días. Infortunadamente la implementación del proceso no ha sido lo suficientemente efectiva. Y por eso lo que la gente está pidiendo es que implementen, cumplan con el acuerdo para que ese legado de convivencia realmente produzca resultados. ¿Y qué cree que puede aprender el mundo en estos tiempos que cada vez se están volviendo más convulsos, por desgracia, del proceso de negociación que hubo en Colombia y del que usted fue uno de los actores principales? Pues que todo conflicto tiene solución. Y la solución comienza por utilizar lo que Mandela llamaba el arma más poderosa, que es sentarse a hablar, a dialogar. Pero a dialogar en forma constructiva, no para imponer un punto de vista, sino para aprender del contrario. Eso es lo que creo que necesita el mundo hoy en día, para ver si reducimos esa conflictividad que estamos sufriendo. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, señor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.